C.I.C. Centro noventa y seis punto tres. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en triple W punto ruta de género punto INAMU punto GO punto CR o llame al nueve uno uno. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país, en la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba, y en la oficina del INAMU, en los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco, o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. Recuerde, todos los miércoles a las siete y veinte de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general, información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles siete y veinte de la mañana, aquí, en los noventa y seis tres FM, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales, muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación, igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense, y con nuestros agremiados. Así es, efectivamente, hoy es día miércoles, miércoles de cada semana, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí, en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, con la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Este es un medio para comunicarse masivamente, este, ordenado por la Junta Electiva del Colegio de Abogados y la Oficina de Comunicación, como una estrategia para comunicarse con todos los miles de agremiados, de afiliados al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a lo largo y ancho del país, por un medio masivo como es la radio. De igual forma, se contribuye a generar cultura ciudadana, así ustedes y nosotros, los que no somos abogados de profesión, vamos aprendiendo, entendiendo y comprendiendo los diferentes aspectos legales que pueden, este, afectar nuestra vida en algún momento, o nos pueden beneficiar también aquí, tener conocimiento de la ley, eso es lo más importante. Antes de iniciar, les recuerdo que ustedes pueden participar, como lo hacen siempre, con sus consultas, aportes, comentarios o sugerencias, a través de la línea de WhatsApp, que ya está abierta y disponible para ustedes. El WhatsApp del programa Horizontes es muy sencillo, si no lo tiene, anótelo en sus contactos en este momento. WhatsApp programa Horizontes, 8341-4142. Voy a repetirlo, WhatsApp programa Horizontes, 8341-4142. De igual forma, de igual forma, puede escucharnos también apartándose de su aparato de radio, como muy sencillo, ingrese a nuestra página en Facebook, la dirección es esta, www.facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes, que es lo mismo que facebook.com barra inclinada programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y de inmediato podrá usted escucharnos con un link que le hemos dejado ahí a la par de la fotografía de nuestros invitados, solamente le da clic, y de inmediato nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, a través de la página de Facebook, en directo, nos puede escuchar en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular. Estamos por todo lado. Bueno, amigos, hoy tenemos partida doble, y realmente muy contentos aquí con las dos personas que nos acompañan, estamos seguros que el programa va a ser un programa muy, muy interesante, como con el aporte de ellos y el conocimiento que manejan de la situación. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica nos presenta hoy el tema, el colegio apoya proyecto de ley para excluir al Poder Judicial de la regla fiscal. Es importantísimo que nuestros cuerpos policiales y la administración de la justicia, hablando del Poder Judicial, la administración de la justicia se encuentren fortalecidos, pero hay formas y formas de debilitarlo. Una forma de debilitarlo, espero que no de manera consciente, es quitándole recursos. Y entonces, cuando vemos algunos magistrados expresándose de que no les alcanza el dinero para la administración de la justicia, cuando vemos las condiciones en que trabajan algunas juezas y jueces de la República, cuando escuchamos al señor fiscal general de la República hablando también de las limitaciones que tiene para contratar más fiscales y entrarle con más fuerza a los posibles delitos. De igual forma, don Randal Zúñiga, director de la OIJ, ha hecho pública la necesidad de que se le llegue con más dinero porque se le está escapando, se está yendo, se están marchando agentes de uno y otro sexo muy valiosos del organismo de investigación judicial. Todo esto tiene que ver con una cosa. El problema es que el Poder Judicial está metido entre lo que se llama la regla fiscal y entonces se le limitan los recursos y sin cacao no hay chocolate, decían nuestros abuelitos. Así es que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver, démosle la bienvenida primeramente a la licenciada Marcela Ortiz Bonilla. Ella es integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Licenciada Marcela Ortiz, bienvenida a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Qué gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, don Edgar y a todas las personas que nos escuchan y por supuesto a mi compañero de programa hoy, don Gilbert, con quien hemos conversado y trabajado desde hace bastante rato todos los proyectos, sobre todo de seguridad. Entonces aquí estoy como siempre para servirle. Gracias, muy gentil. Son las palabras de inicio de la licenciada Marcela Ortiz Bonilla, integrante de la Junta Directiva. Ahora escuchemos al señor diputado de la República, al licenciado Gilbert Jiménez Siles, él nos acompaña hoy también por acá, porque es una persona que ha estado muy preocupado desde la Asamblea Legislativa para hacerle llegar recursos al Poder Judicial, cosa que nos va a beneficiar a todos en general. Señor diputado, don Gilberto Jiménez, Siles, gracias por estar con nosotros aquí en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Bienvenido. Gracias a usted, don Edgar, más bien un fuerte saludo y bendiciones para todos y especialmente a usted, Marcelo, también que efectivamente hemos hecho un gran trabajo y un gran labor y agradecerle al Colegio de Abogados y Abogadas y a la Junta Directiva y a todo el equipo, porque no solamente uno, sino muchos abogados y abogadas que día a día están dando lo mejor de ellos con sus experiencias, sus capacidades, sus conocimientos, pero sobre todo su voluntad para poder hacer estas leyes y ayudarnos en las leyes que emita el país, principalmente en el combate contra la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, que sin duda alguna azota a nuestro país. Pero bueno, un saludo especial también a todos en cabina y por supuesto muy contento de estar nuevamente aquí escuchando y conversando sobre los temas del país. Son las palabras de inicio del presidente de la Comisión de Seguridad y diputado de la República, él es el licenciado Gilberto Jiménez, Siles, diputado de la República. Vamos a empezar con doña Marcela. Doña Marcela, hay una preocupación en la ciudadanía en general por la ola de inseguridad. Es innegable que se necesitan recursos. Vemos cómo la administración de la justicia, con menos dinero, con una gran cantidad de personas que se han tenido que ir por tener salarios congelados, se retiran. Entonces vemos cómo el OIJ se debilita, se debilita la parte administrativa del Poder Judicial, se debilita la la policía del OIJ, en fin, esto se convierte en algo muy difícil mientras, mientras los grupos delincuenciales vienen creciendo rápidamente en nuestro país. Desde el seno de la Junta Directiva, se tomó la decisión de de abrir este programa hoy para hablar sobre este tema. Coméntenos, ¿cuál es la razón? Creo entenderla, pero es importante que la diga usted como integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ¿cuál es la razón para que el colegio apoye la ley para excluir al Poder Judicial de la regla fiscal? Muchísimas gracias, don Edgar. Sí, definitivamente, y como bien usted lo recalca, ese debilitamiento, sin duda alguna, no solamente del Poder Judicial, sino que hemos visto un debilitamiento general de la institucionalidad costarricense. Eso significa que los recursos no están llegando donde tienen que llegar, y si los recursos no llegan donde tengan que llegar, por ejemplo, a los espacios y territorios vulnerables, ahí vamos a tener situaciones muy lamentables, sobre todo en el tema de las personas menores de edad, que muy pronto, si no han cometido, van a cometer delitos por falta de esa inversión social, por falta de esa prevención. Estas personas, al cometer delitos, ya sean menores de edad o mayores de edad, pues van a ser clientes, digámoslo, de alguna forma, del Poder Judicial, que no le queda otra, pues, que recibirlos, ¿por qué? Porque no hubo esa prevención. Fallamos en la prevención, fallamos en la inversión social, y entonces, estas personas, y que van a cometer ese delito, y van a ser parte de todos los, digamos, que de todas esas facultades que desde la Constitución, y desde las leyes, tiene el Poder Judicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por supuesto, que priorizar la inversión. Esta inversión tiene que ser una inversión estratégica, y en este caso, de parte del Colegio de Abogados y Abogadas, por supuesto, que cuando nos llega para emitir criterio este proyecto de ley, desarrollado por don Gilbert, que como le dije al principio, hemos venido trabajando con muchísimos proyectos en el área de seguridad y prevención del crimen organizado, por supuesto que nosotros lo vemos, nos analizamos, y decidimos apoyar al Poder Judicial y también a la Asamblea Legislativa, que es la que está presentando el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque este debilitamiento, otra vez lo recalco, como bien usted lo decía al principio, pues, nos deja de manos arriba, ¿verdad? Nos deja manos arriba contra una criminalidad sumamente fortalecida, contra grupos organizados transnacionales, porque no estamos hablando solamente de delincuencia común, estamos hablando de grupos criminales, organizaciones criminales transnacionales, donde no solamente toman dinero de otras actividades lícitas e ilícitas en el mismo territorio nacional, sino también que ese dinero lo generan en otros países y viene de forma de inversión. Eso funciona exactamente que cualquier otra empresa lícita, lícita, pero en este caso es ilícita. Entonces, esa gerencia o ese CEO de esa empresa criminal va a hacer todo lo posible para tener dinero, y ese dinero, por supuesto, que lo van a tomar de actividades, tanto lícitas como ilícitas, y aquí donde también vemos todo el tema de legitimación de capitales, todo el tema que hemos visto anteriormente, de capitales emergentes, la necesidad de, recordamos don Edgar, que en algún programa hablamos de la necesidad de hacer investigación patrimonial y ese seguimiento a los dineros ilícitos, ese seguimiento a los dineros que no son bien habidos dentro del país. Entonces, ese seguimiento, esa investigación para hacer todo eso y muchísimo más, que por facultades legales y constitucionales, tiene el Poder Judicial, aquí no estamos hablando solamente de organismo de investigación judicial, sino de todo el aparato judicial, para todo eso se necesita dinero y se necesita muchísimo, y no es un costo, es una inversión, y esa inversión la tenemos que hacer en este momento porque falló el otro Estado, el Estado, el primer Estado, ¿verdad?, o la primera fase de prevención falló, y cuando esa fase falla, cuando esa fase o esa etapa no le da los recursos y la inversión adecuada a esas poblaciones y a esos territorios, que aquí no estamos hablando solamente de territorios vulnerables, estamos hablando de todas las, de toda la población, si fallamos en educación, si no damos una buena educación, si fallamos en cultura, si fallamos en toda la dinámica que tiene una persona desde que nace hasta que se desarrolla y está listo para elaborar, si fallamos en todas esas etapas como Estado y no invertimos lo adecuado, entonces vamos a tener que invertir en la otra etapa, ¿verdad?, en la etapa judicial, por eso es muy importante tener claridad también que acá este proyecto no solamente toca, como le decía, al organismo de investigación judicial, sino a todo el aparato, aquí estamos hablando desde la parte administrativa, que es muy importante porque en las áreas administrativas siempre las dejamos atrás, no las visualizamos, pero al final son el músculo, son recursos humanos, que es el que recluta personal, es el área de transportes, es el, todas estas áreas, ¿verdad?, administrativos financieras que son el corazón de una entidad y son las que hacen que todas las demás puedan operativizar, y ahí tenemos por supuesto que la corte plena, tenemos a la judicatura, tenemos a la defensa pública, que también es muy importante, ya que sin ella muchísimas personas se quedarían sin una defensa válida, sin un abogado y una abogada que la pueda acompañar en un proceso judicial, entonces eso es un todo, y por supuesto que el organismo de investigación judicial, que desde hace rato ya ha venido dándonos ese apoyo a los costarricenses, y dándonos esa seguridad de que podamos en algún momento contar con una institución que nos apoye, que nos cuide, que está ahí para nosotros, pero recordemos que la naturaleza del organismo de investigación judicial es la investigación científica, es la represión, no es la prevención, para la prevención hay otras entidades, está otros ministerios, otras áreas del poder ejecutivo que dan ese tipo de apoyo, entonces eso lo tenemos que ver con esa visión estratégica, que es lo más importante, y enfocarnos, ¿verdad?, que ese enfoque de la regla fiscal que deje de ser fiscalista, ¿verdad?, solamente, y tenga esa visión estratégica, esa visión de inversión social, y en este caso sería una inversión para todo el aparato judicial, que es lo que tiene en este momento este poder judicial, que es el que tiene, pues, todas esas facultades, ¿verdad?, para poder apoyarnos a nosotros los costarricenses, en la supervisión de la legalidad, en el control de la constitucionalidad, es el garante de nuestros derechos, es quien administra justicia, entonces, ¿quién más?, ¿verdad?, y nosotros, como Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ¿a quién más le podemos dar ese apoyo, por supuesto, si no es al Poder Judicial? Y de esa forma se está apoyando a la sociedad costarricense. Hablemos ahora con el licenciado... Por supuesto. Sí. Hablemos ahora con el licenciado Gilbert Jiménez Siles, diputado de la República, recordemos también que don Gilbert es el presidente de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, es un hombre que se ha dedicado a estudiar la problemática de los cuerpos policiales, en este caso, la administración de la justicia como un todo, como bien lo decía doña Marcela, generalmente vemos la parte operativa, vemos la parte como de hoy Jota y Fiscalía, pero no, todo el engranaje de administración de la justicia de nuestro país, que es bastante complejo, y tiene que seguir siendo cada día mejor y más robusto, no podemos debilitarlo. Esa es la razón por la cual también don Gilbert nos va a comentar desde la comisión que él dirige y como diputado de la República, cuál es su punto de vista en este asunto de la regla fiscal, y don Gilbert, le pediríamos tal vez que usted nos explique un poquitito para los oyentes de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, cómo esta regla fiscal funciona de manera que tiene atado económicamente y en menoscabo de la actividad del Poder Judicial. Adelante, señor diputado, don Gilbert Jiménez Siles. Don Gilbert. Don Gilbert. Bueno, gracias nuevamente para todos y muchísimas gracias, por supuesto. Efectivamente, lo primero que voy a explicarles que es la regla fiscal, la regla fiscal se estableció, dado que el gasto del gobierno central, digamos, del sector público, estaba, digamos, desprotegido o a la libre, y conllevaba que muchos instituciones que tenían una enorme cantidad de gastos, que algunos tal vez no eran tan necesarios, ¿verdad? Otros tal vez sí, pero no había limitación alguna, y crecía y crecía el gasto. También es así que la deuda pública del país logró crecer en el doble en estos diez años, digámoslo así, desde el año prácticamente de dos mil doce a la fecha, se duplicó la deuda pública que todos los adolescentes tenemos que pagar de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que el presupuesto nacional de la república tiene que tomar un cuarenta y cuatro por ciento aproximadamente para el servicio de la deuda. Esto entre intereses, amortización y comisiones, y bueno, están dejando solamente un cincuenta y seis por ciento del presupuesto de los ingresos para cubrir todo el resto de obligaciones que algunas son exigibles, como en el caso de los salarios, las transferencias, bueno, el seis por ciento del Poder Judicial, que eso es una gran bendición, diría yo, porque si no hubiéramos tenido ese seis por ciento del Poder Judicial, muy probablemente ya desde hace muchos años nos hubieran demantelado, nos hubieran dejado sin recursos al Poder Judicial por la situación fiscal que vive el país. Entonces, se estableció una regla fiscal que conllevó, valga la redundancia, a incluir a todas las instituciones del sector público, y esto quiero decirlo todas porque eso fue un error, efectivamente no tenía o no tenía que medirse con la misma medida a todas decisiones, había que analizar cada una de las situaciones particulares, porque si el Poder Judicial, que si el seis por ciento, ¿por qué no se le ha permitido el Poder Judicial poder ejecutar ese seis por ciento de la manera más eficiente, conforme las necesidades que son totalmente ilimitadas y los recursos son muy limitados? Entonces, teniendo necesidades limitadas, teniendo recursos en caja, no se le permite al Poder Judicial poder utilizar esos recursos a pesar de tenerlos disponibles. Bueno, ¿y qué se dio con esto? Se dio que muchas instituciones públicas comenzaron a tener algunos superávitos, ¿por qué? Porque lo que es gobierno central es digital, digamos, todos los ministerios no tienen ingresos, porque los ministerios son nada más de gastos, hacen un presupuesto, sí, pero son el presupuesto de gastos, no un presupuesto de generar ingresos, generar impuestos, lo que se yo, porque todo entra a la hacienda pública. Y las instituciones descentralizadas, autónomas, o algunas otras instancias, sí reciben ingresos por los servicios que prestan, por las actividades que desarrollen, ¿verdad? Por ejemplo, el INSS, la Caja, Recope, Lina, etcétera, Coselli, en fin. Entonces, todas esas instancias que reciben recursos, esos recursos comenzaron a acumularse en algunos casos. Pero se le establecieron límites a muchas instituciones. Bueno, usted ha visto el problema de bomberos, por ejemplo, que no pudo ejecutar o no superar, porque en la regla fiscal no le permitió. Entonces, estableció un máximo de gasto que, en algunos casos, iba desde un 3% máximo de crecimiento, en otros casos un 2%, y así sucesivamente, dependiendo del tipo de relación que teníamos con la deuda PIB. ¿Qué pasó con la deuda PIB? Que superó, evidentemente, que se dio, superó más de un 60% con respecto al producto interno ruto. Bueno, todas esas situaciones han dado que tengamos una serie de gravas, ¿verdad?, en algunas instituciones, como el Poder Judicial, que sin duda alguna, una instancia que conlleva fortalecer, que conlleva brindarle mayores recursos. Bueno, el año pasado le aportamos una serie de recursos, y el antepasado también, el año pasado específicamente en el tema del personal. Y bueno, os vemos los resultados del personal haciendo operativos como masivos, con más de 600 personas en diferentes lugares, quitando los búnker, quitando la venta por narcomenodeo, que tanto daño nos viene haciendo a toda la ciudadanía, principalmente a la juventud, a la niñez, que viene y cae en este tipo de mal. Y digo ese tipo de mal, no solamente por la droga, sino también por la corta vida que estos jóvenes van teniendo poco a poco. En Chemal vemos, día con día, vemos el país en un sangramiento total, ¿verdad?, donde lamentablemente perdemos días y tenemos pérdida de imagen del país, tenemos pérdida de la seguridad del país. Bueno, y eso es para enfocarnos un poquito en el tema de lo que es tanto la regla fiscal como lo que es el pueblo mundial. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, hemos visto que estas trabas que tiene el pueblo judicial con respecto a la regla fiscal, que no le permite a veces hacer movimientos importantes, que tomar recursos para, sea, comprar más equipamiento, comprar armamento, comprar uniformes, comprar equipos móviles, y hacer una serie de actividades para poder aprovechar al máximo los recursos y poder ejecutar el presupuesto, ojalá cercano al cien por ciento, y eso es parte de lo que estamos usando. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bueno, estamos, efectivamente, agradezco a doña Marcela y al colegio y a la junta directiva de Ojo también, que nos apoyan en esta iniciativa, para que se excluya al poder judicial de la regla fiscal. Como lo dije anteriormente, no le genera ningún hueco al Estado porque ya el cien por ciento por ley debe transferirse al poder judicial, así que los recursos se transfieren, pero eventualmente, con la limitación de la regla fiscal, no se puedan ejecutar. ¿Y qué sentido tiene? Teniendo tantas necesidades y tantas acciones, y que la seguridad no se le dé por ningún límite, poder ejecutar recursos en el menor plazo posible, conforme a la mayor eficiencia, y por supuesto, aprovechamiento máximo de esos recursos. En síntesis, digamos, eso es lo que estamos buscando con este proyecto de ley, y que esperamos que todos los diputados y diputadas nos apoyen, nos acuerden en esta importante labor, para darle esa herramienta al poder judicial, y no tener atado ni mucho menos amarrado el poder judicial con respecto a sus capacidades. Don Gilberto, hay una pregunta que me veo obligado a hacerle por su experiencia y por el día a día de la labor que usted lleva a cabo, y cuál es el ambiente que hay en la Asamblea Legislativa. Se ve de las compañeras y compañeros diputados, ciudadanos, también, que pueden sufrir ellos y sus familias, como cualquiera de nosotros, el embate de la delincuencia, y la falta de recursos en el poder judicial, se podrían ver afectados. ¿Cuál es el ambiente por parte de ellos? ¿Siente usted que puede ser apoyada una iniciativa de este tipo de excluir al poder judicial de Costa Rica de la regla fiscal, para que tenga más recursos, y que sea más robusto a la administración de la justicia? Sí, yo creo que hay fracciones muy firmes, muy contundentes, como es, bueno, obviamente la del Partido de Liberación Nacional, siento que también Frente Amplio, gran parte o la mayoría de la unidad, que sin duda alguna no la veo con ningún problema de poder apoyarnos en esta iniciativa, excepto a veces uno o dos diputados, así mismo, bueno, pienso que Nueva República estaría apoyándonos en esta iniciativa, naturalmente sabemos que el gobierno en ese tipo de acciones ha puesto peros, pero bueno, ¿qué sentido tiene? Si el 6% por constitución tiene que girarlo al poder judicial, ponerle limitaciones cuando ya los recursos han girado, o sea, ya la afectación a nivel de las arcas del Estado, del Ministerio de Hacienda, han sido afectadas, porque por ley tiene que clalar ese 6% de los recursos del poder judicial. Entonces yo creo que en esto es una cuestión de racionalidad, de principio, de objetividad, pero sobre todo de prioridad país. Tenemos que entender que no es una regla general para todos, sino que es una particularidad conforme las condiciones, las capacidades y las cualidades que tiene el poder judicial. Y bueno, yo creo que ha existido a nivel de la historia una gran imagen de parte del poder judicial, que esa imagen se refleja en la labor que se realiza día con día, en las actividades que se realicen día con día, y que nosotros lo mínimo que podemos hacer es apoyar esa gran labor, esa gran gestión a esta gran institución que lucha contra el agelo, que la inseguridad que tiene nuestro país, contra todos los actos delictivos que tenemos día con día y que se suban mucho más bajo los nuevos sistemas, bajo los nuevos esquemas de criminalidad que hoy se da en el país y en el mundo, no solamente en Costa Rica, sino que nos está azotando día con día con tecnologías de diferentes puntas, con mecanismos, con herramientas, que no tienen hoy los instrumentos del poder judicial y tienen la seguridad y los cuerpos de seguridad, y lamentablemente estamos combatiendo contra todo el mundo, digamos así, porque el narcotráfico y el crimen organizado tienen una serie de instrumentos que no tenemos a nivel de nuestros ojos policiales, y por ello no podemos poner límites y debemos buscar todas las herramientas necesarias para liberar de esas trabas, en este caso al poder judicial y poder tener realmente la capacidad de reacción. Pues desde aquí, desde la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, le hacemos un llamado respetuoso a todas las señoras y señores diputados para que apoyen esta exclusión del poder judicial de la regla fiscal, y es que realmente a uno le preocupa cuando aquí los hemos tenido algunos de ellos, cuando se han dado renuncias de personal tan especializado como en ciencias forenses, en la medicatura forense, cuando nos enteramos de que hay solamente un psicólogo forense para todo el país, o sea, es que es absurdo realmente, cuando nos enteramos de la cantidad de agentes del OIJ que han renunciado, cuando nos enteramos de la gente que ha salido de la fiscalía que puso su renuncia por tener salarios congelados, por no tener salarios competitivos, cuando también muchas personas se han acogido a la jubilación porque están cansados de no tener los recursos necesarios para trabajar en la parte administrativa, y aquí sinceramente creo que todos tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, ¿por qué? porque estamos hablando de uno de los poderes de la república, el poder judicial es uno de los poderes de la república, y que puede tener fallas, sí, claro, aquí las hemos dicho, algunas de ellas, pero casualmente no se corrigen esas fallas debilitándolo, hay que robustecerlo, así es que me parece muy buena la iniciativa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la exposición que hace la licenciada Marcela Ortiz Vadilla, integrante de la junta directiva, y el diputado de la república, don Gilbert Jiménez Siles, que está con nosotros. Tengo que ir a la cabina central, pero antes quiero leerles a ustedes unos anuncios que nos envía el Colegio de Abogados, la oficina de comunicación, dice el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y la Comisión de Derecho a la Salud, realizará el segundo congreso internacional, la seguridad del paciente bajo el lema, por una cultura sanitaria de calidad y seguridad y humanización, que se realizará los días nueve, diez y once de octubre, en la sede central del colegio en Zapote. El segundo aviso dice lo siguiente, el próximo diez y quince de octubre se realizará el seminario de contratación pública, esta actividad será de cinco y treinta de la tarde a nueve y treinta de la noche en la sede central del colegio en Zapote. Y el último aviso dice, la sede regional de Liberia informa a todas las personas agremiadas y al público en general, que el próximo miércoles dieciséis de octubre cambiará su ubicación, la nueva dirección será de la tienda de cono, cien metros al sur, y veinticinco oeste en el edificio Montiel. Debido al traslado, la sede permanecerá cerrada los días catorce, lunes catorce y martes quince de octubre. Estos son algunos avisos que nos pasan de la oficina de comunicación del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica. Vamos a una pausa y retornamos con algunas de las opiniones de ustedes que nos han llegado por acá a través del WhatsApp ocho tres cuatro uno cuatro uno cuatro dos y desde luego continuar escuchando a nuestros invitados. Retornamos. En breve regresamos a la voz del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica. El programa del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica. Contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ha escuchado usted la frase, no sé qué ponerme. Probablemente fue de alguien que se encontraba en la disyuntiva de escoger vestimenta en la que se debe cuidar de algún modo la presentación personal, puesto que alguien en verdadero estado de escasez o pobreza sabe que no puede cuestionarse, sencillamente utiliza lo poco que tenga disponible. Ahora que me vino a la mente esa frase, me dio por reflexionar sobre las cosas que hacen que las personas duden a la hora de escoger la ropa que han de lucir, puesto que es algo muy ligado a su personalidad y su valoración de las circunstancias externas. Encontré en este tema un buen punto de comparación con lo que nos sucede como país al escoger a quién debe ejercer el poder en nuestro nombre. Imaginándome a un costarricense frente a las opciones que tiene para decidir, no es lo mismo que un venezolano o un nicaragüense al escoger gobernantes. Nosotros tenemos el closet con 160 partidos inscritos, demasiada opción política, por eso de pronto no sabemos qué escoger, porque al igual que la ropa algunos son de modelo muy viejito, con pensamiento de hace 30 o 40 años y solo los tenemos por puro cariño. Otra opción tal vez muy llamativa, pero que se ve muy ajada, por no decir sucia, en fin, que de pronto decidimos por la que se ve nueva y limpia y nos resulta como ahora que se empieza a descoser, que muestra algunos rasgos de suciedad escondida y dudamos ante la venta que nos hicieron sin derecho a pedir garantía. El problema es que ya hay muchos pensando como yo, que no sé qué ponerme. Recuerde que al WhatsApp 714-0157 o al Facebook Carlos Alberto Monge puede coordinar su conferencia para motivaciones de equipos de trabajo o de ventas, así como solicitar su novela Ana y el mandadero del Irenes. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Recuerde, todos los miércoles a las siete y veinte de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el estado de derecho de Costa Rica. Miércoles siete y veinte de la mañana, aquí en los noventa y seis tres FM, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica. Retornamos, retornamos, aquí estamos de regreso, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, miércoles de cada semana, de siete y veinte de la mañana a ocho y veinte de la mañana, siempre aquí en noventa y seis punto tres, Radio Centro para todo Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. El tema de hoy, por si usted llegó tarde, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, apoya el proyecto de ley para excluir al poder judicial de la regla fiscal. Y es que ya lo han escuchado ustedes de nuestros invitados, la licenciada Marcela Ortiz, miembro de la Junta Directiva, y el señor diputado licenciado Gilbert Jiménez Siles, cómo esta regla fiscal que se aplicó de igual forma para todas las instituciones, viene perjudicando a uno de los poderes de la república, como es el poder judicial. Realmente lleva mucha razón don Gilbert, cuando dice don Gilbert, había que revisar caso por caso, hay situaciones de situaciones que ameritan, y no se puede, repito, no se puede debilitar uno de los poderes de la república, como lo es el poder judicial, porque de ahí viene la confianza de las compañías multinacionales para venir a invertir en Costa Rica, viene la confianza de el turismo para llegar a Costa Rica, viene la confianza de aquellos que quieren hacer algún tipo de inversión a título personal, tanto nacionales como extranjeros, en fin, si la administración de la justicia está mal, el país se nos empieza a ir de las manos. Así que, un llamado de atención para todos, que ojalá que se respalde esta iniciativa. Regresando con doña Marcela, doña Marcela, dentro de la participación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ¿qué respaldo y qué insumos le darán ustedes a la iniciativa esta que está en la Asamblea Legislativa para excluir al Poder Judicial del Arreglo Fiscal? ¿Qué insumos, qué apoyo le están brindando? Sí, bueno, ya lo venimos haciendo, don Edgar, desde hace unos días, ya casi, sí, unas tres semanas, participamos con don Gilbert en una iniciativa que era hacer un video donde explicábamos nosotros las razones parecidas a las que estábamos explicándoles ahora de por qué el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a través de su Junta Directiva, apoya este tipo de propuestas legislativas, y así hemos venido haciendo distintas actividades en el camino, por supuesto que estamos a la espera de que nos llegue la solicitud de criterio para emitir el criterio legal correspondiente, aprobando y apoyando este tipo de propuestas, y ahí estamos siempre nosotros listos para apoyar a la Asamblea Legislativa, por supuesto que en la persona don Gilbert, que en este momento ostenta la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como bien lo hemos hecho también con doña Gloria Navas, cuando estaba en ese puesto, y por supuesto que todavía que forma parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y bueno, y otra serie también de proyectos que no solamente están en esta comisión, sino en otras comisiones de la Asamblea Legislativa, y nosotros siempre estamos atentos y dispuestos a poder apoyar todo lo que sea el tema de seguridad, de prevención del crimen organizado, todo lo que tenga que ver con este fortalecimiento institucional, como le decía al principio, no solamente del Poder Judicial, sino la institucionalidad nacional, en este caso particular estamos hablando de ese apoyo al Poder Judicial para robustecer, y que este poder tenga eficientes recursos para poder hacer las tareas que hace tan importantes en el tema represivo, en el tema de administración de justicia, tenemos el tema también, por supuesto, de la política de persecución penal que se emite desde el Ministerio Público, aquí es muy importante que la gente sepa que cuando hablamos de política de persecución penal, que es la política que hace el señor Fiscal General de la República para sus fiscalías, para sus fiscalas y fiscales, también tenemos que recordar que existe otra gran política, que es la política nacional sobre seguridad y sobre crimen organizado, que es precisamente esa política donde tenemos varios vacíos, y si nosotros como país tuviésemos esa gran política, esa gran sombrilla, que no solamente va hacia un poder o hacia un sector, sino que es interinstitucional, intersectorial y de impacto nacional, porque esos son los requisitos que debe tener esta política, pues no tendríamos los problemas que tenemos en este momento, y también tenemos el otro tema de la política criminal, que es la que se gesta desde la Asamblea Legislativa y que muy bien está haciendo en este momento, están realizando los señores diputados y las señoras diputadas de la república. Entonces, este engranaje, estas tres grandes políticas, ¿verdad?, desde la operatividad que hace el ministerio público hasta la parte estratégica que hace y que debe tener la rectoría dentro del poder ejecutivo, pues con eso fortaleceríamos en mucho, pero para también no podemos hacer políticas vacías, estas políticas deben tener presupuestos, y es lo más importante y es lo que estamos apoyando en este momento. Desde Alajuela, el licenciado Soto nos dice, hace bien el Colegio de Abogados en respaldar este tipo de iniciativas, así me gusta, Colegio de Abogados, presentes, defendiendo a la sociedad costarricense y sobre todo la institucionalidad. Gracias al licenciado Soto que hace su reporte desde Alajuela, unos oficiales del OIJ aquí que nos piden guardar su nombre, nos dicen excelente el programa, vieran ustedes cómo trabajamos todos los días, dándole lo mejor a Costa Rica, aún a riesgo de nuestras propias vidas y la seguridad de nuestros familiares, pero aquí le decimos presente, ellos ponen desde X-95, X-95 es el OIJ, desde X-95 les estamos escuchando, gracias señor diputado, gracias Colegio de Abogados, sigan adelante y esperamos que nos lleguen los ansiados recursos para todo lo que es el Poder Judicial. Muy bien, muy bien, qué bonito, que están con las pilas bien puestas ahí. La señora Steinfeld dice, señor Steinfeld dice, buenos días, ya es hora de que una vez por todas se dejen de estar discutiendo estas, estas miquetas, miquetas de presupuesto, al Poder Judicial no se le puede negar el dinero, cómo se les ocurre debilitar la administración de la justicia, así apague y vámonos. Bueno, el doctor Juan Carlos Mora Montero, desde la Academia de la Universidad Nacional, dice, buenos días, aquí estamos en sintonía, excelente el programa. Igualmente un saludo para el licenciado Luis Bonilla Guzmán, que elaboró en la Fiscalía por mucho tiempo, reporta su sintonía. El exdiputado Dragos Dolanesco dice, estamos en sintonía, gracias don Dragos. Dice aquí, vamos a ver, Patricia Salas, dice Patricia Salas, buenos días, qué bonito este tipo de programas, este tipo de programas lo informan a uno sin estarle hablando a uno de colores políticos, me encanta, me gusta, sigan adelante. Gracias doña Patricia, qué bonito su comentario. Bueno, y aquí este, veo también que el licenciado Oscar Salas, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica y abogado de profesión, profesor también en la Universidad de Costa Rica, se encuentra en sintonía, un saludo para él. Para Jaime Castro, también dice Jaime Castro, hola amigos, los estoy escuchando en Heredia. Heredia no es la excepción para la inseguridad, es increíble que sigan algunos diputados pensando en apoyar la regla fiscal, no, como lo dicen ustedes, hay que excluir al Poder Judicial de la regla fiscal. Bueno, y así por el estilo, hay una gran cantidad de comentarios. Don Gelbe, le hago una pregunta, usted como diputado y como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dentro de la Comisión, ¿cuál es el ambiente que hay? Bueno, muchas gracias, y bueno, primero, nuevamente, saludar a todos los que están sintonizándonos y agradecerles también sus comentarios y soluciones que nos nutren y nos llenan de ilusión para seguir trabajando y fortalecer día con día nuestro Estado. Yo siento que hay un gran ambiente en la Comisión, la relación que hemos tenido con el Poder Judicial, la sensibilización y la protección que nosotros sentimos hacia el Poder Judicial, creo que es casi que unánime, hacia la excepción de Estados de gobierno y tal vez PLP, no porque ellos no quieran apoyar, pienso que PLP va a estar en esta línea, ellos están en una situación donde sí son resistidos, digamoslo así, a liberar ciertas situaciones fiscales, pero pienso que con el Poder Judicial la particularidad es muy distinta, es una situación que debe analizarse así como una particularidad, como un trato muy especial, en donde, reitero, el 6% de los recursos, conforme a su política, deben ir asignados y destinados al Poder Judicial, así es que, aunque quieran ponerle límites, el Poder Judicial va a recibir ese 6%, lo que conlleva a que no tengamos trabas para que ese 6% se pueda ejecutar. Esto yo siento que desde el lado, el resto de compañeros de las diferentes bancadas o fracciones van a estar totalmente de acuerdo. Estamos en este momento esperando, dejando el espacio a un proyecto que estaba también, que era excluir al Poder Judicial o a Luis Huerta propiamente, de lo que es la Ley de Empleo Público, y estaban trabajando en una comisión y... Eso se refiere a los salarios congelados, ¿verdad? Porque ahí hay agentes que se están yendo porque me decían a mí, Edgar, este vea, tengo salario congelado, y mientras tanto tengo que pagar siempre la casa, los estudios de los hijos, el costo de la vida sube, etcétera, etcétera, y no se puede entender cómo alguien puede aceptar un cargo con 4 o 5 años de salarios congelados, eso también ha afectado mucho, ¿correcto? Vale la pena que usted lo menciona, y qué dicha que usted lo recuerda, señor diputado. No, muchas gracias, don Edgar, y sí, efectivamente, entonces hay un proyecto que fue casualmente iniciativa de la compañera Katia Comero, que es de frente a mí porque no fue el, perdón, el Partido Liberal Progresista, pero que curiosamente el Partido Liberal Progresista tampoco la ha apoyado ahí en este proyecto, ¿verdad? Entonces, sí ha tenido el apoyo nuevo, y otras bancarias, y otras relaciones, y naturalmente en este momento, pues, el gobierno está en contra, y tal vez sí los diputados probablemente de la misma bancada de Liberal Progresista, pero bueno, esperamos que este proyecto también logre salir, porque le quita esas barreras y le quita esas trabas, y hemos visto cómo el director de la OIGOTA, don Randal Zúñiga, ha señalado en una, dos y tres ocasiones la situación de esa fuga de talentos, de personas que se han capacitado, que preparan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y lamentablemente, pues, el salario de tal es congelado, y no aumenta los costos de vida, y no darles una competitividad, hace que esta persona, pues, lamentablemente, se trasladen hacia otros sectores, o hacia sus actividades personales, o particulares, y abandonen la gestión probablemente en el OIGOTA. Entonces, bueno, con esto también se complementa un proyecto que es el nuestro, que es el de la regla fiscal, que sí libera al poder judicial de todo ese tipo de trabas, que no le vienen a afectar en nada al poder ejecutivo, por cuanto el Ministerio de Hacienda tiene que ir a los recursos, y reitero, no le afecta en nada. Entonces, yo creo que hay un ambiente muy positivo, yo esperaría que en los próximos días podamos tener ya las diferentes solicitudes de criterio, porque el proyecto se incluyó hace poquito en la corriente ejecutiva, y también el proceso que se lleva aquí dentro del sistema para poderlo, hacerle consultas y las ordenes que tengamos que hacer, y correr al máximo para que este proyecto, ojalá, en este periodo ordinario, pues, podamos tenerlo, si no hay terminado, pues, cerca de ahí, y sabemos que en la periodo ordinario va a ser difícil que el Poder Ejecutivo lo convoque, no obstante, hago un llamado de mente suplicante y piadoso para que el Poder Ejecutivo comprenda, este, la necesidad de este proyecto, y ojalá, en periodo ordinario también nos lo convoquen. De no ser así, pues, estaríamos en el próximo periodo ordinario, trabajando altamente para que este proyecto se convierta en la dictándole, naturalmente, la dictamen, dándole el primer debate y el segundo debate correspondiente. Pero yo creo que ese es el camino que tenemos, don Edgar, y vamos a trabajar con todas nuestras capacidades y nuestras voluntades para que ojalá tengamos el menos plazo posible. Yo estaba solicitando decirle, damos dispensa al sámite, pero bueno, hemos visto que las dispensas al sámite en estos proyectos se nos pegan por emociones y al final podemos enchar todo el plenario legislativo, y no es el objetivo porque lo que buscamos es agilizar y apoyar y apoyar en estas gestiones. Entonces, estaríamos haciendo la gestión más fuerte, más mediante, más rápida, dentro de la comisión para poder tener el dictamen de este proyecto, como dije, en el caso posible. Desde el despacho de abogados Rodríguez y asociados, les dicen a ustedes una felicitación por la exposición que han hecho, dice, así se hace patria, explicándole a la gente, explicándole a la gente cuáles son los beneficios que podemos alcanzar cuando se hace, se actúa, perdón, cuando se actúa responsablemente desde la asamblea legislativa y en un colegio tan importante como el de ustedes, los abogados. Los felicito, sigan adelante. Ok, otro por acá que solamente reporta sintonía, dice Douglas Ojo Madrid, buenos días, solamente para reportar sintonía. Un saludo para don Mario Arias, que se encuentra ya en Nueva York, él nos escucha a través de internet. Don Mario Arias es un experto en temas de seguridad, siempre está pegadito, pegadito, y dice que falta política de seguridad en nuestro país. Bueno, esa es una observación que hace don Mario Arias. Otros dicen por acá, es absurdo y es ridículo que teniendo, este no tiene nombre, termina en 8625, dice, es absurdo y ridículo que teniendo los fondos no puedan ser utilizados. ¿A quién se le ocurre semejante torpeza? Esto fue en la administración, en la legislatura anterior, pero definitivamente hay que corregirlo, arrolles en las mangas y corríganlo porque Costa Rica urge, urge rescatarla, ¿OK? Bueno, el tiempo va caminando, nos quedan cuatro minutos, yo quisiera cederle la palabra un momentito a la licenciada Marcela Ortiz Bonilla para que haga una especie de cierre, y después retornamos con don Gilbert también para que le haga su cierre. Licenciada Ortiz, un mensaje final para que usted haga una reflexión en cuanto a la importancia de que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su junta directiva se manifestaran en apoyo, en apoyo para excluir al Poder Judicial de la regla de la regla fiscal. Muchísimas gracias don Edgar, y si definitivamente para nosotros esto es una obligación, es un deber patrio, es un deber institucional, es un deber como ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto también como miembros de una junta directiva. No podemos dejar de lado el tema tan importante, el tema tan terrible que estamos viviendo en este momento sobre inseguridad y sobre crimen organizado. Estamos todos los días, tenemos un hito histórico en cantidad de homicidios, en cantidad de otro tipo de delitos que son asociados al crimen organizado, como la legitimación de capitales, la corrupción. Todos los días vemos a ese poder judicial a través de la dirección funcional del Ministerio Público y de la operatividad del organismo de investigación judicial haciendo esas labores represivas. Ahí los vemos en las noticias a las cinco de la mañana, ya están haciendo allanamientos. Ese trabajo, don Edgar y personas que nos escuchan, nosotros lo tenemos que seguir apoyando, sea como sea, y ahí estamos nosotros siempre levantando la mano y levantando la bandera para apoyar a este Poder Judicial, por supuesto. Gracias licenciada Marcela Ortiz Bonilla, integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogados de Costa Rica. Señor diputado, don Gilber y Jiménez Siles, agradecerle que haya estado con nosotros y le pediría en un minuto un mensaje final. Muchas gracias, don Edgar, y bueno, primero felicitarle por su programa y a todos los que nos están sintonizando, a doña Marcela un gran gusto y un gran honor poder compartir con ella estos momentos y por supuesto darle también el movimiento a toda la Junta Directiva del Colegio de Abogados y a todos los funcionarios que forman las diferentes comisiones, porque si ellos no podríamos tener el refortalecimiento a todas esta, a este marco normativo que sin duda alguna requiere que día con día lo estemos actualizando en la zona, todos los cambios a las situaciones que vive el país y que además que estemos con leyes que sean realmente avanzadas, que sean de primer nivel, de primera línea y por supuesto al Poder Judicial que saben que cuenta con todo nuestro apoyo, con toda nuestra ayuda, para aquellas personas que no conocen de expedientes, el expediente 24-515, que es un proyecto que busca efectuar al Poder Judicial de la Regla Fiscal por cuanto el Poder Judicial por Constitución Política recibe el 6% y aunado a ello la situación que hay en el país, en la situación de criminalidad, delincuencia, que conlleve a un trabajo fuerte, ardo y frontal y que no debemos mitigar ningún esfuerzo para dar todo el apoyo al Poder Judicial y en ese campo y en esa tarea estamos, así mismo como en otros proyectos y otras leyes, y aprovecho un espacio muchísimo y además ayer nos llegó ya el fallo de la sala cuarta, por decirlo así, en su resumen, en donde el proyecto ya se lo dieron de la parte de una medida cautelar anticipadísima que estamos haciendo contra los capitales emergentes o ilícitos. Proyecto 622.834. Muy bien. Correcto, ya es una gran ventaja para el país para avanzar en eso y que tampoco tiene errores, lo único que tenemos que comunicar es el tema de la confirmación para aquellas personas, las personas jurídicas que se le piden. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy agradecido y que Dios los bendiga a todos y un abrazo. Igualmente para usted, don Gilbert Jiménez Siles, gracias, señor diputado, gracias, doña Marcela, a ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en este espacio, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que regresa el miércoles de la próxima semana, de 7 y 20 a 8 y 20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro. Buenos días.